Bueno, la delegación de gobierno habla de 15.000 los asistentes a esa manifestación. ¿No saben sumar demasiado? Bueno, cuando... ¿O han hecho matemáticas con perspectiva de género? Sí, bueno, si es con perspectiva de género, estupendo, porque había una cantidad enorme de jóvenes y señoras y mujeres, muchísimas. Entonces, cuando una manifestación es contra el gobierno, la delegación de gobierno da una cifra a la que hay que aplicar automáticamente un factor correctivo de 10. O sea que digamos... Unos 150.000 por lo menos, ¿no? Más de 100.000 personas. Aunque hay quien habla de hasta 400.000, en todo caso muchísima gente. Bueno, sí, pero la verdad es que yo he visto, como habrás visto tú, fotos aéreas y se ve que hay muchísima gente. La plata absolutamente plagada, sí. Hay mucha gente que se pregunta, Alejo, ¿para qué sirven estas manifestaciones? Porque no es la primera. Ha habido ya varias manifestaciones contra el sanchismo. De hecho, el eslogan de las manifestaciones es sobran motivos. Y efectivamente, sobran muchísimos motivos. Pero, ¿sirve para algo? Sí, sirve. Porque uno de los problemas de España es que su sistema institucional y político, que se puso en marcha en la transición hace ya más de 40 años, está fallando. Es decir, la máquina está fallando. Basta poner un ejemplo. Esto no pasa en ninguna parte del mundo. Que un gobierno de una nación esté en manos de aquellos que quieren destruirla. Esto es una cosa, una contradictio interminis que es absolutamente impensable. Y está sucediendo. Como decía Otegui, que los que garantizan la gobernabilidad de la nación son los que quieren destruir la nación. Sí, bueno, están empeñados. Están empeñados, no solo como cada día nos recuerdan, sino en los sus hechos. Están empeñados en destruirla. Entonces, ¿para qué las manifestaciones? Como la máquina institucional y la partidocracia, que por desgracia padecemos, está fallando, la sociedad civil se ha de movilizar. Es decir, en el seno de la sociedad española hay grandes reservas de energía cívica, de energía ciudadana, de patriotismo, de honradez, de trabajo, de esfuerzo. Es una sociedad que en parte está maleada, pero en su parte mayoritaria es sana, es fuerte. Y esto se ha de ver en la calle.